uno jugó en el seleccionado entre 2004 y 2012, hoy le toca dirigir a los Pumitas el seleccionado M20 que jugará el primer rugby championship de la categoría en Australia. Así que recibimos a Álvaro Galindo, bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Hola Hernando, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Todo bien, todo bien, un gusto saludarte. Lo primero que se me ocurría preguntarte es si vos tomaste conciencia alguna vez, que jugaste aquel 2012 cuando Argentina debutaba el rugby championship en Newlands como jugador y ahora te toca dirigir nada más y nada menos que los Pumitas en el M20 en el primer torneo de rugby championship de la categoría, ¿lo habías pensado alguna vez? Sí, la otra vez hacía referencia un poco pensando qué esperar, ¿no? Uno que espera cuáles habían sido las sensaciones como jugador en ese momento de la certidumbre de qué nos encontrábamos, de algo nuevo, de qué nos enfrentar. Así que quizá un poco para ponerme al lado del jugador y entender qué es lo que deben estar pasando los chicos. Sin duda que hay una diferencia muy grande, la frescura de ser, de tener 20 años, 18, 19, por ahí no se dimensionan quizás muchas cosas, pero bueno, quizá el día de mañana los chicos cuando se den cuenta de lo importante que es un championship, van a decir que fueron los primeros. Tal vez en esa época era otro momento, no sabían con qué se iban a encontrar, era un torneo totalmente diferente para Argentina, frente a las tres potencias del hemisferio sur, hoy tal vez, obviamente, es un nuevo torneo el M20, pero más o menos hay una preparación diferente, hay una estructura diferente a lo que tenían ustedes también en esa época. Sí, un poco salvando la distancia, en ese momento cuando jugábamos el championship, se nos buscó para tener más partidos entre nosotros, si bien jugábamos durante todo el año en clubes, fue muy diferente quizá a la época del championship, donde ya los chicos estaban en jaguares, donde los jugadores estaban en jaguares, creo que era mucho más, se les sacaba mucho más el jugo a estar todo el tiempo juntos. Ahora también los chicos están un poco separados, pero bueno, creo que tener esta competencia ahora nos va a dar la oportunidad de medirnos, de ver, de competir, de hecho que ellos entiendan el nivel al que se juega, porque por ahí por más que lo hablemos y por ahí por más que lo veamos, hasta que no lo jugamos no vamos a ver, así que creo que viene muy bien para eso, para empezar a tener la mayor cantidad de partidos de este nivel. Igual creo que hay que tomar la dimensión, Álvaro, de que es algo realmente excepcional para el rugby argentino, teniendo en cuenta lo que son estos momentos, la dificultad de conseguir una competencia, y que los Pumitas tengan nada más y nada menos este torneo de este nivel, me parece que es algo que todavía no le tomamos la dimensión de lo que significa para el rugby argentino. Sí, sobre todo el esfuerzo, el esfuerzo que lleva a poder cada vez tratar de estar mejor organizados, tratando de sacarle el foco a todos, porque tenemos que coordinar lo que es franquicias, lo que son seleccionados juveniles, lo que es M18, M20, y así tratar de coordinar entre todos, junto con las academias, para que los chicos tengan la mejor experiencia. Hoy en día, sí, no digo que no se valore el esfuerzo, pero quizá todavía, como es decir, no se dimensiona, debe ser una competencia muy importante, seguramente, en la carrera deportiva de los chicos. ¿O qué te vas a encontrar? Es el primer Champions M20, evidentemente, y hay una ventaja que ha sacado el Seis Naciones con los equipos europeos, se ha visto en los últimos mundiales, el tener competencia anual. Realmente se ha visto con Italia también lo que ha progresado al jugar el Seis Naciones M20 todos los años. Así que, ¿con qué te vas a encontrar? ¿Qué van a buscar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Seguramente estamos buscando encontrarnos con un lagging muy dinámico, con un nivel de velocidad de juego interesante. Queremos encontrarnos con eso para poder ver en qué lugar estamos nosotros. Así que, básicamente, se trata de eso, de buscar ese desafío, de ver cómo nos estamos preparando. Como decía, la primera vez, capaz que sí estamos muy preparados, capaz que nos falta un poco. Yo estoy convencido de que la preparación que hicimos es la mejor que pudimos. Así que, bueno, de ese lado, buscar eso, desafiarnos, tener cada vez competencias más, de mayor nivel y mayor cantidad, mayor cantidad de las mismas para ir creciendo. ¿Qué llevas? ¿Qué lleva Argentina? ¿Qué son los pumitas para aquel fanático del rugby que todavía no los pudo ver o que no los conoce? ¿Qué le podés contar antes del debut del 2 de mayo frente a Australia? Y los pumitas son el potencial del rugby argentino. O sea, hoy en día estamos buscando entre jugadores, entre realidades, hoy en día, de jugadores como juegan, entre proyectos de jugadores que pueden rendir bien ahora o quizás mucho mejor a futuro. Se busca eso, se busca buscar los jugadores que el día de mañana puedan ser parte del Puma. No tiene mucho sentido armar un seleccionado que pueda competir ahora, gane, y después ningún jugador llegue a nutrir los planteles, ya sea de Puma o de Seven o las franquicias. Entonces, lo que buscamos es esos jugadores que hoy en día juegan muy bien, están entrenando muy bien, pero que sin duda el día de mañana van a ser mejores. Y dentro de lo que viste, uno siempre se pregunta, ¿sigue habiendo materia prima en la Argentina con todo lo que ha pasado con la cantidad de jugadores que quedaron en el camino por el tema de la pandemia? ¿La Argentina sigue proveyendo jugadores de nivel? ¿Qué ves en este plantel? Yo creo que sí, estoy muy convencido que los jugadores tienen nivel, sobre todo un poco que ya lo vengo remarcando. La primera vez que tiene un jugador en cierta envergadura que años anteriores había uno o dos o tres por equipo. Hoy creo que tenemos una cantidad interesante. No quiero decir que el tamaño lo es todo, pero sí es una buena vara para poder proyectarse a futuro. Entonces, de ese lado hay un equipo que tiene ciertas características interesantes en cuanto a la preparación física. Normalmente se hablaba, y lo destacás muy bien, que el pack de forward argentino siempre jugaba en disminución de tamaño, con menor tamaño que normalmente el sudafricano, el australiano o el neozelandés. Hablas y ponderás el tamaño de estos forward. Contanos un poquito. Y, como decía, hay cuatro segunda líneas hoy acá, dos metros dos, dos metros uno no veintinueve y uno no veintisiete, si no me equivoco. Pero que nunca se dio. No, para nada común. Primera línea, bien trabajado, con un pesaje interesante, algunos más altos que otros, pero muchos con un año, dos años en plantel superior. Entonces, eso suma un montón, porque claramente para el argentino el escraun es algo muy importante y en cada torneo, si podés estar jugando durante un año en un plantel superior, quiere decir que tenés las capacidades para hacerlo. Entonces, creo que llegamos con un equipo preparado, que tenga, como decía, en ese sentido físico, puesto al servicio del juego, no un físico culturista, sino un físico realmente puesto a lo que se necesita en el juego. ¿Qué sabés de los rivales? ¿Qué sabés tanto de Australia, Nueva Zelanda como Sudáfrica? Y poco y nada, me puedo imaginar, el nivel de contacto físico con Sudáfrica y lo que es todo dinámico de Australia y Nueva Zelanda, porque la verdad, poco, no hay todavía material sobre ellos y también porque sería muy prematuro empezar a querer ver un paseo final para ver cómo ganar. Seguramente después del primer partido tengamos y analicemos, pero ahora muy, muy enfocado en lo nuestro para poder sacar el jugo a ellos. Después veremos claramente cómo empezar a trabajar también con los chicos, esto del análisis del rival y ver qué oportunidades hay. Pero hasta hoy en día, muy, muy enfocado en lo que te invitas. El Super Rugby América es prácticamente la plataforma para que estos chicos empiecen a tomar experiencia. Ya lo habíamos hablado y nos había quedado una charla perdiente después del Mundial del año pasado, donde fue tu primera experiencia como head coach en un torneo tan significativo. Y yo te había dicho que ahí uno podía hacer el balance de lo que significaba la competencia del Super Rugby con el Mundial. Obviamente el Mundial M20 era una exigencia mayor. ¿Cómo crees que servirá la experiencia de haber jugado en este Super Rugby Américas para este torneo M20 del Champions? Creo que mucho. Todavía no hay tantos jugadores que hayan jugado en el Super Rugby América. Solo cinco o seis, si contamos a Valentín el año pasado. Pero entiendo que ya la preparación y haber sido parte del staff profesional y haber entrenado con los jugadores, haber estado al mando de Nix o de Legui, creo que eso le da un upgrade interesante a ellos, ¿no? Porque saben más o menos cómo tienen que ser la dinámica, qué se esperan, cómo prepararse. Sin duda eso le da una ventaja, quizás por lo que no estuvieron. Pero bueno, así mismo, este torneo va a nivelar un poco las cosas para que cuando vayamos al Mundial ya a nadie lo sorprenda. Todos sepan más o menos qué es lo que esperamos. Vos sos un tipo que conocés mucho de rugby, de la formación de los chicos, de todo lo que pasa. Estuviste mucho en la academia de Tucumán. ¿Qué te genera que en este plantel haya solo un Tucumán y un Rosarino? Me llama la atención, a mí me llamó poderosamente la atención, ojo, son circunstancias, ¿no? Me imagino que Mendoza se haya afianzado tanto con tantos jugadores, obviamente y Córdoba ya es una de las uniones que me parece que le está peleando la hegemonía a Buenos Aires. ¿Qué te genera eso? Claramente es algo que me gustaría, poniéndome solo desde el corazón de Tucumán, ¿no? Y de NOA, quizás también, porque la academia no lo digo, porque la academia es NOA, de que haya muchos más. Yo realmente lo atribuyo mucho a las camadas y por ahí a algunos trabajos previos, quizás en algunos seleccionados juveniles y en las academias, no olvidemos, creo que el trabajo de Miguel Betranúa en el oeste es muy bueno, con una camada muy interesante que salió campeona en el argentino de 2017, pero también con un trabajo por detrás. sumado a esto, sumado a que realmente Mendoza hoy tiene jugadores de talla, de estructura física muy diferente al resto. Entonces también hay un poco de las camadas, esto que va pasando. El año pasado la pregunta de este, Hernando, era ¿por qué hay tan pocos jugadores del club de top 12 de Urba? ¿Y había más jugadores de primera A? Bueno, son cosas que se van dando. La verdad, nosotros estamos buscando los mejores jugadores en ese momento y con la protección necesaria. A la larga, en esa ecuación de quién está más representado, termina siendo a veces más favorable para uno o para otro. Pero bueno, todos los años varía, espero que el año que viene varíe y a favor, quizás, como deciden, no hay de Pumas. Uno se viene preguntando, y lo que pasa en el seleccionario mayor, y obviamente los objetivos que lleguen a Pumas, ¿cómo está el tema del 9 y 10? La Argentina se ha dado una discusión en los Pumas en los últimos tiempos, que por ahí no había una pareja después de Nico y Kubelio, Nico y Landajo en su momento, con tanto tiempo y tanto rodaje. Contame cómo viene lo de abajo, cómo vienen las camadas y cómo vienen los 9 y 10 para este torneo. Y el año pasado estuvieron, todos los jugadores que estuvieron desde que yo estoy en el 2002 con los seleccionarios juveniles, están todos jugando Super Rugby América. O sea que hay una proyección, un desarrollo futuro. Creo que está bien hecho. Con el tema de los 10, por ahí quizás varía un poco más. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratando de darle, no solo una, quizás sí, una preparación especial, te podría decir, a través de ciertas actividades que lleva adelante Charlie Mop, con el tema de los conductores, digamos, del juego. Y que la última vez hace dos semanas en Buenos Aires se juntaron con Nico Bergallo, Juan Hernández, Felipe Contempomi, estaba Charlie, y no me quiero olvidar de nadie, estaba Martín Amor, Enelito Betán. Era realmente una cantidad de entrenadores o formadores muy grande alrededor de ellos, buscando esto, buscando no solo entrenar lo básico, sino ir un poquito más allá y meternos en el juego, sabiendo que es quizá una necesidad, pero que seguramente se va a cumplir. Le voy a poner a prueba ahora, porque para que le digas a la gente, ¿quiénes te van a acompañar? Teniendo en cuenta que cuando estuve buscando, vi que un colaborador tuyo, que parte del Estado, Carlos Álvaro Quiñones, debutó con vos en ese 2004. Y también debutó con vos, Porcho, Fernández Lobe, porque tienen números correlativos de Cuma. Vos sos el 6-3-1, creo que yo 6-30, 6-32, algo así. Pero bueno, contá quiénes te acompañan. Ahí está, Galo, detrás. Ahí está, Galo. Está al lado mío. Mándale un abrazo grande. Galo, sí, jugamos sudamericano, fue en sudamericano en Chile, donde debutamos mucho, lo que después quizá Porcho fue uno de los que carrera más larga tuvo, pero sí, fue un lindo sudamericano en cuanto a debut. Me acompaña con los forward galo, con los backs de Charlie Moab, Andrés Akaregi, que también es prefe de Dogos en la preparación física, el médico y kine, que ya viene hace varios años, Carlito Cirilo y Lucas Zárate, Paco Vido, de BA, está trabajando en varios clubes, pero de BA, está como analista. En la parte de manager, está Juan Batuone, que está desde el año pasado. Anita Dinchef en la parte de nutrición. Y está Juan Esperandini, que se asumió hace muy poco, que era en logística de Pampa, y ahora está con nosotros. y ahí va a ver, esta es la estructura base, pero claramente junto con todos los managers de academia, el director del secretario de la academia, que es Martín Amón, hoy nos acompaña Pancho Rubio, nos acompaña a la gira, entonces es como que le está dando mucha, mucha atención al M20, porque todos entendemos que es la base para lo que viene. Te diría, para ir terminando, que es clave para lo que va a ser el trabajo para previo al mundial, ¿no? ¿A cuál mundial? El M20. Sí, obviamente, pero todo es clave, y la verdad que nos apoyamos muchísimo en las academias, la semana pasada, antes de juntarnos, estuvieron todos más concentrados en academia, que en franquicias y clubes, porque como no iban a jugar para sus clubes, le pedimos, tuvimos una charla con los entrenadores de los clubes, diciéndole si podían liberarlos a los chicos, para que entrenen, después hablamos de cómo íbamos a hacer con todo lo que venga, para lograr que si el jugador tiene que jugar en el club, esté al 100%, y si tiene que estar en Pumita, esté al 100%, esta tarde, que entre todos hagamos que ese jugador rinda, rinda de la mejor manera, así que estuvieron una semana todos en la academia, así que claramente, somos como una sola cosa, academia y M20. Me olvidé de preguntarte, ¿cómo fue hacer un resumen de lo que fue la concentración nacional? Escuché a los chicos muy contentos, hablando incluso de ellos, que van muy bien preparados, contame, ¿cuáles fueron tus sensaciones? La verdad que muy buenas, porque más allá del contenido, estamos tratando de que los entrenamientos se vean como actitudes diferentes, o conductas diferentes, en cuanto a velocidad, de cómo hacemos las cosas, de concentración, de nivel de comunicación, y de a poco van saliendo, de a poco van saliendo, por ahí, no digo que sea nuevo, porque seguramente en muchas de las franquicias lo están trabajando, pero sinceramente, estamos contentos por eso, estamos entrenando mejor, y también a su vez ellos sienten, por lo que nos cuentan, que están como asimilando lo que... Perfecto, Álvaro, ¿con qué te irías para la última, para despedirte, ya en la previa del viaje, en el aeropuerto Ezeiza, para viajar para Australia, ¿con qué te irías conforme, de este Rugby Champions League? Y lo digo, para mí, estar conforme, es que el equipo se encuentre, que empiecen a haber nuevas sociedades, que empiece a haber conexión entre ellos, que se sientan cómodos de jugar, cómodos de lo que hacen, y que esta experiencia sea como un aplomo para ellos, que sientan que para nada es otro mundo, porque por ahí escuchan a Australia, Nueva Zelanda, que juegan Super Rugby, y solamente son chicos de 20 años, igual que ellos, así que de ese lado, me gustaría que sea esa la experiencia, vivir, sacarse la expectativa, de lo que es un partido internacional, para poder encarar lo que viene, mucho más sólido como equipo. Álvaro, Álvaro, la verdad, te agradecemos mucho, tu participación en Radio Champagne, tu disposición siempre para atendernos, sabemos lo complicado que fueron estos días, con tu viaje desde Tucumán, con la concentración, con todo tiempo ocupado, pero bueno, siempre está para Radio Champagne, así que te agradecemos, y buen viaje. Gracias, Hernando, un placer, siempre hablar del drag es lindo, ahora me toca de este lado, quizá mañana tocará de otro lado, así que no hay problema, para mí, es un lindo momento. bueno, gracias y los mejores deseos para este torneo. Gracias, chau, chau, abrazo grande. Chau, chau.